¿Querés Manuel? 8, 9, 2 Cambia el tema No es para ti Buenas, buenas a todos Viernes 21 de Julio Una de la tarde en toda la República Argentina Y supongo que en alrededores Le quiero saludar y preguntar a mi amigo Acá te iba a decir Julio Pero no, porque está Julio afuera Tenía nada de hablar con Julio ¿Me estás arrochando? Luciano Javier Maglioca ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien Qué buen tono de celeste pegamos, boludo Aparte volvimos a coincidir Porque veníamos pifiendo bastante ¿Vos decís? Y traíamos tonos distintos Es verdad, traíamos tonos distintos Pero hoy están muy bien Acá uno pone Malditos time Ay, gracias Uy, qué bueno Facu está también muy metido ¿Esto qué es? Es como para apoyar el celo Y poder ver las cosas Sí, lo compré yo Pero Tipo La paja grupal Ahí la clavamos Hueso del otro lado ¿Cómo estás? Muy bien Por suerte Muy bien Acá andamos 10 puntos ¿Cómo está tu día hoy? ¿Cómo fue? Bien, me gusta que haga un poco de calor Te levantaste temprano Hoy me levanté a las 10 de la mañana Ah, no, no tan temprano ¿Por qué? Yo no me levanté temprano ¿Por qué? No sé ¿Despertador? Me dejó el sueño ¿Qué? ¿Despertador? No, tipo yo Abrí los ojos Una pregunta ¿Ya sos de esas personas que abre los ojos y te tenés que despertar? Uy, sí O sea, no te podés quedar en la cama Yo soy un viejo que se levanta ¿Pero por qué? Porque te desespera ¿Cuál es la razón? Me huele loco Porque estoy Si son las 6 de la mañana sigo durmiendo O las 7 No, bueno, si son las 6 de la mañana Si son las 10 de la mañana O a las 9 y algo Si son las 9 y algo Ya me tengo que levantar Capaz que me quedo ahí dando vuelta un rato en la cama y después me levanto Creo que ya lo hablamos Pero Hueso es de los que espiritualmente se sienten identificados con el sábado de la mañana Totalmente El mejor momento de la vida Se lava la ropa No Se pasa una escobita Y se hace un mati No, como ¿Sí? O sea, esa es tu rutina de sábado Obvio ¿Y qué ves? ¿Qué escuchás? Me pongo al día con videos de YouTube Ponele No sé, cosas Gente que sigo en YouTube No sé, subieron un video A ver qué tardó Un video lo veo Me pongo música Algunos temitas viejos que me gustan a mí ¿No ves streamings? No veo streamings, no En vivo no Todo grabado Todo grabadito Todo grabadito del viernes que no me quedo durmiendo ¿Vos Lucho te podés quedar en la cama tirado? Todo el día Mi tía me decía que yo hacía bed office Porque yo puedo estar laburando desde la cama todo el día Literal ¿Y sos de levantarte sin despertador? ¿Tenés esa habilidad? No, para nada A veces Unos pollos tengo A veces sí, pero Es medio random Uy, hoy me levanté una resaca Dice B2 O sea, vos Sí Y aparte se nota bastante ¿Vos decís que se nota? Sí Estábamos allá Están tres cambios abajo Paco me dice Te iba a preguntar qué te pasaba Porque te veía como medio abajo Medio pálido Sí No, igual ¿Sabés qué iba a decir? Que en cámara me siento mejor de lo que me veo ¿Entendés? Creo que hoy switchearon las cámaras Y estás más pálido vos Es mi 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 teoría ¿Y a qué hora te acostaste? ¿Y a qué hora te despertaste? No Tranqui Yo Festejé el día del amigo comiendo Entonces Comimos el miércoles Que nos ponemos una buena panzada Ah, fue el día del amigo Por eso salimos Claro Va reconstruyendo de a poco Y ayer Fui a jugar a la pelota Me invitó Fede Vareiro con los amigos Y Así que Comí Festejé el día del amigo con amigos que no eran mis amigos Pero No, no me dormí tarde Me dormí un cansado Tipo dos de la mañana Después busquemos el Instagram de Lucho Que subió a su Instagram Una jugada que tira un caño Bien Y después Ah, para que te lo paso Lo tengo acá Va a buscar una pelota Va a buscar un centro Y hace un saltito Pero Porque Ahí tenía que definir Vos que juegas futsal Sabés que tiene que definir el segundo palo Sí No, y además te la tiró alta Pero igual, boludo Qué mal saltito Qué fantasma Acá Pitu Michi Iba a decir Decía Yo a las 8 salgo para el laburo Ay, lo que me va a costar hoy Yo a las 8 salgo para el laburo Y si dije De la noche Qué trabaja Es sereno en una fábrica Dice Y a las 6 y media Me despierto con ganas de mear No, qué mal Eso es horrible A mí también Me pasaba que A las 6.50 Me levantaba para ir a la facultad Y 6 y 10 Todos los fucking días Me levantaba a mear Pero Eran inaguantables las ganas Yo no me puedo volver a dormir No, ya está Más si es invierno Y te levantaste Te pegó el frío ¿Viste esa gente Que se está meando Y sigue en la cama? Y se mea en la cama Incluso No, bueno Para Para un poco Llegó la invitada Del día De la fecha La señorita Jasmin Badía Hola Traje Todo lo que yo quiero Del kiosco Perfecto Absolutamente Me encanta Yo también Y te iba a preguntar ¿Te podés quedar en la cama Hasta el infinito? ¿O ya sos de esas personas Que a las 10 de la mañana Tuki Actividad No, ya Yo Ya tengo que ir al baño Pero vos tenés Vos sos muy joven Mati Vos ya deberías poder Aguantar un poquito más Si no te hay problema con eso No No, no, no Al revés Un poco menos Porque está creciendo No, bueno Pero incontinencia Es de gente grande Tener miedo De mearse Es de gente grande No, no, no No es miedo Es que Es psicológico Es que Ponele Yo tengo que mear Un segundo antes de irme a dormir ¿Entendés? Es como que yo Meo y voy a la cama Porque si no Estoy todo el tiempo Flasheando Tipo me estoy meando Y testeo la vejiga Como apretando Como frunciendo el culo O levantando ¿Viste? Que el músculo Que frunce el culo Es el mismo que paga Levanta la chota Ok Es que vos no tenés chota Acá Pero Ah, yo estoy viendo a todos los barrios Te querés venir a sentar Si querés ya vení Pasa, pasa, pasa Estoy todo el tiempo Estoy todo el tiempo Testeando a ver si me voy a mear o no Boludo Es una banda eso Sí, sí, sí No confías en tu propio cuerpo Entonces No, y también soy de esas personas Que Evento Masivo Evento De cine Evento De lo que Evento en general Tengo que ir al baño Amigo Ay, ¿sabes qué me pasa? Ay, Dios Me odio Siempre Me odio Y ayer Es psicológico Ayer estábamos yendo al boliche Y realmente Fuimos caminando Y estábamos tomando un viajero Aplauso para la señorita Jasmine Invadía Ahí Ahí o allá ¿Dónde quieren? Allá Allá Acá Ahí Ah, pero te traje una banda Yo traje uno de cada uno Yo traje dos Y los compré acá Todo tildado Mientras veía Veía así a la Mientras puteaba a la gente como hueso Que se dedica a jugar a la quiniela Un viernes al mediodía Sí No tenía un palpita Si no capaz que le jugaba un numerito Bueno Está en lo de los boliches Y fuimos escabeando Y quedé a unas 25, 30 cuadras Y en un momento Tuve que mear Así que meé en la vía pública Porque realmente no me quedaba otra No es que meo Son desagradables El mundo es tu año No, no, no Pará Eran las 3 y 20 de la mañana Y hice ahí al lado de unos tachitos No pasa nada Perdón Pero vos mandaste un audio a las 4 de la mañana Y estabas en el boliche Por eso Porque estabas yendo Estabas llegando Desde el boliche Desde el boliche me fui tipo 6 y media Por ahí Y me pasó que Que estaba pensando la puta madre Y me acuerdo cuando salimos campeones del mundo Que yo no podía más Y estaba ahí con toda la gente Eso fue horrible No me puedo ir a la mierda A mear No puedo entrar a ningún bar No voy a mear acá Claro No, yo me acuerdo Lo conté Pero me acuerdo que Tuve que mear en una valla Con la policía mirando de frente Del otro lado de la valla Entonces estábamos todos así mirando Miraste al policía Y la policía nos miraba Con cara de policía De no sé si está desafiando O se está divirtiendo Entonces estábamos Era como un careo constante Así hasta que terminaba Y encima con el problema De que no te sale No Porque básicamente Estabas meando en el obelisco Con 5 millones de personas alrededor ¿Sos de mearte, Haz? Sí ¿Sos de ir a mear? Tipo, si vas al cine Sí, antes y después Ah, ok No te levantás en la película No, no Yo me levanté La última vez que fui al cine Fue la primera vez que fui durante No podía más Uy, qué bajón eso Y aparte la película de Cifrón Que invitaba a levantarse y ir al baño Así que no pasa nada A mí me pasaba mucho Cuando iba a ver películas de Marvel Superhéroes Que duraban 3 horas y media Básicamente Tenías que ir 3 veces por película ¿Sigue existiendo el parate? No, ya no existe más Es muy en nuestra época De madre trae ¿Parate? ¿Qué? ¿Había un parate? Sí, obvio Hay algunas películas de intermedio Intervalo Eso es re de teatro y balón Sí ¿Viste qué hueso para hablar? Levanta las manos Sí, por ejemplo Por ejemplo, yo ahora me estoy meando ¿En serio? Andá, andá Andá, andá Andá, andá Andá en medio del programa Andá Es como el metro con Guilla Aquino Sí Se va a drogar al baño en realidad No No aguanta estar en el aire Sin tomar falopa A Jazmín Badía Una cosa de locos Ay, Dios Bueno, entonces soy mucho de pensar eso Y ayer mientras meaba yendo al boliche Decía como Qué paja Qué mal ser yo En esos momentos Tengo un amigo que meaba Mientras caminaba O sea Iba por el medio de la calle Caminando Y sacaba Y iba haciendo pismitas Iba tipo Sí, sí Así tal cual Sí, pero no camina como un cangrejo O sea Caminaba para adelante Pero sí Peligroso, eh Sí Poco lo conocía Y también me daban las barras de los bolichos Eso era bastante asqueroso Eso es un asco Eso es un fucking asco Viste que el otro día vino Dilom Acá Y contó que Mea En En los lavamanos Ah Y no voy a hacer más cosas Nadie quiso acotar, ¿no? No, no Pero vi un tuit de una piba Que tipo Amaba a Dilom Y decía como No puedo creer Dilom acaba de contar Que mean los lavamanos Y tipo Corazones rotos Y abajo Eran Todos hombres poniendo Y es la altura justa ¿Entendés? Eso es lo de paja de la paja Claro Era el lavamanos Y encima Yo me di cuenta porque ¿Cómo estuvo? Otra vez estamos sin servilleta No hay papel ¿No hay papel? No hay papel y me lavé las manos Hay pedo de la vela Hija, dejate joder Tuvo que sacrificar las dos medias No Eso es agradable Primer prenda No, iba a preguntar Si no les pasó De mearse alguna prenda Porque La situación de meada El calzón absolutamente Siempre que mea Qué arco Qué arco Dios No, no Prenda tipo el pantalón Porque las mujeres meamos En situación cuclilla En la taja penales Claro Por eso Nuestro aparato meador Es mejor Es mucho Es muy superior Sí Coincido Nunca probaste esos cosos Que vienen como Como si es una Sí Es como una copita No va a suceder No No va a suceder No se necesitan Sos muy tradicional Sí Pero me da mucho asco Boludo O sea además ¿Por qué si solo vos lo usas? No, no No por el coso Me voy a tocar todo el meo O sea lo sé Bueno sí Sí, sí, sí Puede ser Y otra cosa que nos pasa a las mujeres Es cuando nos hacemos un evatest Porque me ha pasado alguna vez Hacerme un evatest Te meas la mano ¿Toda la mano mea? Todo mea Y tipo calentito Es un recipiente tipo cuadradito Que te dejes poner ahí Pregunta rara Nunca se mearon una herida ¿Qué? Claro El meo cura En realidad No, eso es una mentira O sea Oh, la picadura de la agua viva Bueno, eso es porque tiene amoníaco Supuestamente ¿Pero es real? Yo no sé No sé si Es real No Lucho mea a las parejas en la ducha No, no Típico de buen lucho No Yo te conté el otro día Sí, vos me contaste algo ¿Qué? Dale, contalo No, o sea sí, contalo Pero no, ¿de quién? Claro Una amiga me contó Que se estaba veniendo con un chabón Con el que estaba saliendo Tipo Después de haber sexo Que se yo Y la empieza a pegar Tipo No, no, no La está agregando Y la pida le dice ¿Qué haces? ¿Que no te gusta? No Y la verdad que no No, no, no No, no Tremendo Ay, no, no, no Es tremendo Bueno, Lucho hace eso ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Lo hiciste alguna vez? Para nada ¿Vos me das en la ducha? Absolutamente siempre Yo también Pero si estoy con alguien, no No Ok Yo lo que digo es que Lo puedes hacer y la persona no se da cuenta No, no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Ay, Lucho No se da cuenta Un olor a mío No El olor a mío es el más desagradable de todos Encima depende porque Si es de día y la mañana es blanca Y el mío es amarillo Posta Pasa desapercibido No pasa desapercibido para nada No, pero aparte Vos estás hablando del primer mío de la mañana Sí No, ese sí, obvio Pero si es un random Creo que ya lo conté Pero ¿viste cuando te piden un examen de orina? Sí Que es el primer mío de la mañana Que está todo amarillo Desagradable Y yo la primera vez que me lo hice No sabía que había que ir tipo con la bolsita Y tú Y llevé tipo el mío así en la mano Así estaba tipo en la sala de espera Con el mío en la mano Más o menos Agarró un Era un litro De coca Bueno, la vació Y le dejó todo meo Era una botella de meo No, pero pará Ese es un estudio especial Una amiga mía se lo hizo Es increíble Tenés que juntar el meo De no sé cuántas semanas Él orgulloso de su meo Porque no había una bolsa, nada Lo llevó así Truqui Pero cuando tenés un temita de salud Un rey Ponete una bolsí Ponete una bolsí Te importa nada Si no podés luchar contra eso Abrazalo y hacelo tu causa Exacto Mili se habrá me dado un par de botellas Me parece Para yo ahora examinar ¿Ahora? Sí Porque antes no podía La caca también se examina No, bueno Ya centramos el modo luso total Perdón Yo nunca me examiné la caca No, yo tampoco Pero conozco gente que ¿Y qué llevas? ¿Muestra también? Tipo, cagá en un coso Ok ¿Y tomaron laxantes alguna vez? Jamás No Nunca ¿Vos igual con lo que cagás, Lucho? No, lo más Laxante natural tenés directamente Lo más cercano que estuve Fue cuando me traé la moneda Que me daban fibra ¿Te tragaste una moneda? Sí Me trago una moneda de chico La tengo Ah, y la tendré que traer alguna Y para ir al baño ¿Qué número? ¿Qué? ¿50 centavos? Era vieja Pero O sea, no estaba en curso en ese momento Inédito cómo se comía una moneda? Y era más grande que una de 50 Ah, grande Y para sacarla Uy, te dolió Me dijeron Comé mucha fibra Que eso te hagan ir al baño Pero fibra Lo que conocemos Como alimentos que tienen fibra Fibra o fibra Fibra No, fibra Las que van con cereal Que parecen cereales en realidad No, bueno, porque Fue una pregunta real esa No, no, no Porque vos podés comer alimentos con fibra Como pueden ser vegetales Claro Y podés comer lo que viene fibra Que es un cereal Es como un cereal, sí Que es incomible Y mi vieja Ivy revolvía con una cuchara Hasta que un día escuché un ruido metálico O sea, pobre tu vieja, boludo O sea, ¿cómo te la comiste? ¿Sabés? La caga Mira, acá dicen que el meo cura dos cosas La picadura, el agua viva Y los sabañón ¿Sabés lo que son sabañón? ¿Alguna vez estuvieron? No Es cuando ¿Qué? No son como Bueno, me explico No, no Yo por lo que tengo entendido Es como cuando tenés todos los nudillos Toda esta parte Muy, muy seca y irritada Tipo psoriasis No, es como si sarna, no Pero sí, un poco sarna Como si te hubieses recontra cagado a piñas contra la pared Todo el tiempo Y te arde y te pica Y te pones cremas Ah, yo de chico tuve ¿Qué? Algo así ¿Tuvieron enfermedades así de chico? Yo tuve papelas, ponele Yo tuve papelas de grande ¿Cómo son las papelas? A los veintipico La que se te hincha, sí No, no tuve Tuve el que te sale cositos Y te pica ¿Cómo llama? Eh... Sarna No, varicela Varicela Que te dicen que no te rasques Porque te queda la marca Acá está Me rasqué Y me quedé la marca ¿Verdad? No, yo cuando tuve ¿Y te bañaron en avena o cosas así? Sí Tengo recuerdo De que me hayan bañado en algo Porque me picaba demasiado Muy feo Muy feo Muy feo Muy feo Yo cuando tuve papelas Es una enfermedad que dicen Que te deja estéril Si se baja Supuestamente siempre A mí me lo dijo el médico Y me dijo Tienes que reposar O sea Y a mí me agarró De los dos lados Porque te puede agarrar De uno y después del otro No, dicen que te morís Eh... No Y estaba así Pero claro Después de unos días Ya estaba desinflamado Y yo no tenía fiebre Ni nada Entonces estuve 10 días En cama De regalo Y la pasé increíble Porque vos me gustas Estar tirado en la cama Así que Lleva un momento Que era como Levantate Pero no podía Porque si no me quedé estéril Lo cual no me hubiera gustado ¿Te afligía esa situación? De quedarte estéril Porque es muy temprano Para decidir Si quieres ser padre o no Lucho tiene una posición Acerca de los hijos A ver Que La voy a decir más light Porque si se la dejo decir a él Es un quilombo Él dice que el karma de la vida Le van a venir por ahí Así que No le va a faltar Un defecto al pibe ¿Entendés? Entonces Lucho dice No voy a tener Por si las dudas Está bien Porque toda la maldad Que conlleva Y en algún momento La pagás Sí En algún momento La tenés que pagar Así que No creo que te haya Complejado eso No, no De hecho casi fuiste Papá boludo Muy bien No, no ¿En serio? Está proyectando ¿Vos Mati querés ser padre? Yo voy a ser padre Mirá En unos meses No, mentira No, no No, no Te imaginas No, no Y espero que no Me voy a agarrar un huevo No, no, no Quiero ser padre No en mis próximos 10 años Ah, ok Que voy a tener 34 No en mis próximos 10 años No Te llevo 11 Ah, a vos está compleja Ese tema Un poco, ¿no? Sí, que soy mayor Sí Claro, porque a las mujeres Las corre la biología No, bueno Pero es que por ejemplo Yo ayer el día del amigo Mi día del amigo fue Contanos ¿Cómo estuvo tu día del amigo? Excelente Fui a cenar a la casa De los padres De una amiga mía Bien O sea, que era la casa del pueblo Cuando éramos chicas ¿Y cuántos años tienen esos padres? 75 Ok Pero fue punto de reunión Porque era la casa más grande De la que podíamos ir Y que era más cerca de todas Ok Y de 10 que fuimos 8 son madres Y vos con la otra persona Que no sos vos Que no es madre ¿Cómo lo lleva? No, bien Re bien Bien De hecho Somos como muy tías Y amamos a las niñas Pero En algún punto decís como Bueno Como no tengo otra chance Llega un punto en que Por edad Y por deseo Y demás ¿Empezás a elegir tu pareja En función de eso o no? Yo creo que hay Algunas mujeres que sí Flaco te lleva dos años Dos No, pero ella Realmente a veces viene Y está preocupada por el tema Qué bueno que lo exponga acá Te agradezco, Lucho No, no, pero yo Encima Voy a revelar otra cosa Ahora sigamos con ese tema Cuando hicimos el mundialito Dijimos Lucho, hijo Pongamos algo ofensivo Para cada vez Sos una mierda Así nos hicimos sentir Incómodo el programa Realmente vas a tener hijos Con problemas, boludo Bueno Sigamos Entonces ¿Qué te complica acá? Ay, tengo un videazo Para ver A ver Un videazo Vamos a eso Perdón Lo tiré de cachetazo Perdón, perdón Está buenísimo Este está bien logrado Muy bien logrado Pero yo digo De tanto cantarlo al aire Esto es una IA De tanto cantarlo al aire Me gusta mucho el separado La barriga Las ovejitas Se las robamos a queridos humanos Si las contaste Que has dormido Que las vengan Que las vengan A buscar Corta De vuelta Un Uno Esa Uno, dos, tres, cuatro Bueno, dale Ay, ahora me olvidó Eso Una A eso iba a decir Eso La inteligencia artificial Al cantarla tantas veces al aire Y todo Si ¿No será más fácil? No entiendo lo que decís O sea Vos decís que tendría que ser Más parecido aún Porque ya está el tema subido Claro Y si Re Esta cortina También es de queridos humanos Es buena Dos chorizos, digamos Si Es que el programa se podría haber llamado así Tranquilamente ¿Dos chorizos? Si Me gusta ¿Este horario? Si Era el de otra persona Tenemos un invitado también hoy, Has Viniste el día indicado Si, eso es verdad Y vino presionado por la producción Si El señor Lucas Pase aquí, Lucas Pase al micrófono ¿Cómo estás? Hola, chicos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Con qué nos vas a deleitar el día de hoy? Y hoy traje Como les gustó mucho las paletitas Les traje paletitas de Kinder Bueno De crema Oreo Y les traje algo que me parece que no van a poder comer con la mano Yo lo cortaría Que es un alfajor Oreo Se sonríe, claro Mirá el hueso Qué rápido que fue el odio Lo odio, no, no No, no, no Este es el alfajor Oreo ¿Quién hizo esto de ponerlos en el croma? ¿El Vicky? No, qué capo, Lucas Qué capo Eso pasó siempre Vos decís que van a poder Bueno, no importa ¿Es uno para cada uno o van a comer entre dos? Yo primero le como la boca a Lucho Y es bueno Qué capo, qué capo ¿Podés volver a repetir las redes del local y todo? ¿Dónde están situados? Estamos en Tapiales, La Matanza En Volum Surmer 1211, la dirección Somos heladería y cafetería Heladerías Mo Es el nombre S-M-O Que bueno, tiene un apóstrofe por mi apellido ¿Cómo es tu apellido? De Ramo, D-E-R-A-M-O Entre la D y la E está la apóstrofe ¿Y la S de qué? Pintó, boludo ¿Quién es? O sea, tranquilamente se ponía el llamado Ahí saltó como la ficha que ellos son los amigos, tipo Pintó, imbécil Qué mierda preguntas Che, tienen el mejor fit del mundo Es muy lindo Es muy lindo Es tu pastel Estuvieron en refacción hace muy poco Claro, están cambiando toda la línea gráfica ahora Así que Si quieren ir a verlo, piola y sacarle fotitos Vayan en unos días Renovamos las redes y el local Las dos cosas Sí, está increíble Felicitaciones al CM A la CM Muy lindo Muchas gracias ¿Sos vos o el CM o...? No, no, no Contraté, contraté Perfecto Era Lucho Mi primer CM era Lucho ¿En serio? No, no, ese no era eso ¿No quiere laburar? ¿Fue tu primer laburo? No, pero mi fuerte era que Las stories que tiraba eran completamente impresentables Tipo subía memes que a veces venía el papá de él Que es el dueño de la galería Y me decía Quizás es un poquito menos Es que eran como las primeras De par en la mano que eran un desastre No, no, eran muy graciosas Lo que pasa es que la jugaba mucho a veces Se la iba con temas muy al borde Sí, sí Las laderías para todos Pero cómo levantaron las redes Y todos venían y decían Che boludo, qué buena que está en las redes Nada que ver con helado Nunca te vas a enterar cuál era el menú Pero que eran graciosas, eran graciosas Muy buenos memes Lucho tiraba ¿Cuál es tu meme favorito? Muchas gracias Lucas Muchas gracias por haber venido Gracias a ustedes Ya voy a volver Gracias, sí Lo dudamos La otra vez me trajo un alfajor de Oreo Me dice Proba esto Y yo también me voy a pedir un cuarto de helado Entonces comí el cuarto Y dejé El alfajor en el freezer Sí Al otro día vuelvo tarde Dije Bueno, me voy a clavar el alfajorcito Y se me había Había saltado la térmica en casa Entonces cuando fui al mediodía siguiente a comerlo Estaba todo derretido Le digo No pude probar el alfajor tal cual era Tremendo ¿Cómo funciona ese alfajor en el lado En el medio helado Y después la O sea, la tapa de la Oreo Helado Te explique Sí, sí, sí Porque yo lo vi todo desarmado Volví, volví Tiene dos tapas de Oreo Helado americana Es increíble Y tiene dulce de leche Baneado en chocolate Como para hacer Bueno, hueso guarda Dejale uno a Haz Vos que ya veo que tenés el huesillo rebalsado Te lo pido por favor Se lo lleva para la cena Todo Es para gente que le gusta comer Se puede decir Perfecto Soy 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 ¿Te parece ir con el primer tema Y seguimos hablando Y mostrándole videos a Haz Quizás? Vale ¿Qué vamos a escuchar, Lucho? Ayer estaba volviendo el colectivo Muy tarde Y de repente me salta una notificación Que Que personaje sacó tema nuevo ¿Por qué tan tarde? ¿Qué estabas haciendo? Porque volví a jugar a la pelota Ah ¿Cómo salieron? Para mí te descremaron Ganamos, ganamos ¿A qué te referís con descremaron? Cuando te sacan la crema Le agarraron la piel Y se la empezaron a remangar Para atrás y para adelante Para atrás y para adelante Así Lo leí en Wikipedia eso Hasta que quedó completamente desmantelado De productos lácteos ¿Te quedó claro? Todo lo reenacuajo afuera Ricky Completamente pasteurizado Bueno ¿Qué vamos a escuchar, Lucho? Vamos a escuchar A qué personaje Junto a Grupo Frontera Haciendo ojitos roscos Esto salió ayer Y nosotros seguimos Con esta onda De escuchar qué personaje Siempre ¿Qué haces imbécil? Me asusté, boludo ¿Saben cómo se llama? ¿Te cambiaste el lugar? ¿Cómo se llama un boomerang Que no vuelve? ¿Cómo? Palo El nivel es... Ese lo escuché a Le Luthier ¿No? Están buenas las cortinas Esta también No, esta no se la robamos A queridos humanos De hecho Esta no las pasó El señor Nicolás Oliveri ¿Qué es el... Oliveri ¿Qué es el... Oliveri Sí, sí Esta sí no las pasó Me acuerdo De hecho No es Valfec Valfec Eso ¿Cómo buscan cortinas? Me volví japonés Volviendo chino Eh, chino Buscando cortinas Ay, 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 ay ¿Qué hacemos, Lucho? Porque tenemos algo preparado Lucho está preparando mate Y creo que mi nivel de acidez Sí, hoy va a estar peligroso Es peligroso Es que no son TikToks Ah Son tapes Hoy hicimos la tarea Sí Hoy volvió El famoso Tape Versus Tape Lo bueno de esto es que Tiene hasta cortina la sección Pero hubiese traído yo también a uno Sí, es que en realidad te pensamos más para la segunda hora Pero yo te dije que vengas antes porque iba a ser más divertido No te querías Bueno, estraete ¿Querés que salga? Me voy Me voy ahora No, no, no La diferencia entre tape versus tape y TikTok es que uno los buscamos en YouTube Y los otros los buscamos en TikTok Exactamente Y los de TikTok siempre aparecen en realidad Es como que no hay que buscar nada Simplemente hay que scrollear la noche previa Y la única condición es no haberlo reenviado ya Claro No lo pudo haber visto el otro Claro Entre ustedes Claro Pero nosotros nos mandamos TikToks, por ejemplo No, nosotros también Vos me mandas repopos igual TikTok sí Sí, yo te mando demasiados No estoy mucho en TikTok Sí Pero por Instagram te mando más Sí Sí, bebés Todos bebés Todos bebés mandan Ya me pongo un punto que me da un poco de miedo No, porque son todos bebés Cachetones Pero la clave es que sean muy cachetones O sea, que el nivel de cachete sea tipo Uy, no quiero morir Estoy completamente con Has Por eso Por eso No, no, no El primer tape del día de la fecha ¿Quién empieza, señor operador? Lucho ¿Yo? Señor operador Lucho Dijo operador Pero está hablando Pero está hablando Empieza Mati Empiezo yo Muchas gracias Bueno Entonces El primero Es Ah, no dijimos de qué va a ser Eh, discusiones Peleas Peleas Yo puse Algunas son peleas, peleas Sí, sí Puños Sí Ok La primera es Mauro Es Viale Meando completamente Al señor que da Vamos a verlo El clima Increíble pelo el del señor este Pobre Falta el 5 minutos para el 9 de la mañana A la temperatura Y a 0, 10 Mira Temperatura 6 grados Sensación térmica 3 grados Humedad 79% Proyección del día Para hoy se espera un día frío No, para mañana Para hoy Para hoy Para hoy Perdón Día frío Con baja sensación térmica Probabilidad de frías aisladas Cielo parcialmente nublado Vientos regulares A moderados del sudeste Rotando al sur Vos elegís ¿Querés terminar el mismo? No La máxima 11 grados Hoy querés terminar el laburo Hoy Mirá que es un paquetito Lo que perdés Es un paquetito Lo que perdés Pará Totalmente Además Proyección del día No, para mañana Ah no, para hoy Dice, pero Vos querés terminar el trabajo Pará Flaco Pobre tipo Completamente meado Pobre chabón Se habrá sentado muy mal Es como ir a la ducha combatida Lo hace hueso todo el día Uy Hay mucha pica Del otro lado del vidrio Encima O sea Hueso no le aguanta Una mano a Max Y ya lo he invitado A pelear varias veces Yo lo invité a pelear En un lugar Que no voy a caer ahí Pero yo lo invito Última Que vea con quien se pelea Hoy tenemos una cita Con Hueso Creo que era palito Antes era muy de poner Como Venimos a buscar Estoy en el obelisco Piluso de chacarita Todo vestido deportivo Vení Dale No pobre Pobre sí Era mucho de otra época Eso me parece Ya voy no se admite Y sí No se admite No se admite ¿Cómo vas a tratar así Una persona? Te revelás No da No le decís Sabes que sí Te mando un beso ¿Vos optás por esa? ¿Vos qué harías? ¿No le decís Chupame bien la pija? Qué difícil Después no tuvo carrera No claramente O sea que no le sirvió Cuando antes El tape largo Le dice tipo Mirá que si te va Te perdés un par de cositas Acá Otros canales Como Tipo Te voy a hacer la vida imposible Pará flaco Está diciendo el clima Nada más ¿Entendés? Su trabajo era decir el clima Y el Cómo Las calles El tránsito Claro ¿Qué le puedo haber hecho Para que se enoje tanto? Nada No yo cuando Pará Igual pará Perdón Sí Por más de que hagas cualquier cosa No corresponde O sea No corresponde el maltrato Y no corresponde el maltrato Menos al aire No no totalmente Menos 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 Bájame la cortina Homero no trajo la cheesecake Ni la cheesecake Uy es cierto Y su estado Ayer a las seis y media En el boliche Pidiendo sacar más cerveza Lo deja muy mal parado Para eso sí estás atento Homero ¿no? Te mereces No te alcanzó Con patear a una vieja Yendo al boliche ayer No te alcanzó Con agarrarte a piñas Con el patoa Y escupirle la cara No te alcanzó Con mearle la manija Al taxi del cual Te bajaste Sino que hoy Ni siquiera estás en el chat ¿Derecha réplica? No debe estar despierto Para mí Pedazo de chupapija Mauro Viales En vivo ¿No es un insulto Igual ser chupapija? No Depende qué tipo de pijas ¿Por qué? Y si se la chupás No sé Como aventura Y si te gusta aventura ¿A quién le gusta aventura? ¿A quién? De a ver ¿Ves? Es como si Chupapija de aventura ¿A quién te gusta más ese insulto? Sigamos Gracias El primero que traje yo Es bastante conocido Pero Qué mate de mierda, ¿no? Un sorbito fue ese mate Una mierda ¿Qué? No, no, está bien Está bien Está perfecto el mate Bécil Es bastante conocido Pero hay una frase histórica Que queda de esta discusión Que a mí me da la vida Es Luis de Lía Contra Fernando Peña No distraiga No, no distraiga Usted distrae Estoy hablando yo Y usted hace así Pero quédese tranquilo No, no, yo estoy muy tranquilo Mírenme el pulso A ver el suyo Bueno, yo no tengo pulso Yo soy Ya lo sé que no tiene pulso Quédese tranquilo Estoy muy tranquilo Ambos invitados, ¿no? Pero no me dieron su señal ¿Se da cuenta de un cliente? Pensé que eras un tipo Con más ¿Qué programa? Con más contenido Con más migas Muchísimo contenido Eras un tipo más talentoso Ahí va Yo logré algo con vos Vos fuiste el trasgresor Trasgredido Desde que te trasgredí Se te voló tu ángel No me trasgredió En ningún momento Perdiste A partir de ahí Alguien te cantó mancha En la vida Bueno, ¿qué va a ser, Peña? Usted hizo otra cosa Y lo acaba de negar Y ahora lo acaba de reconocer Te digate otra cosa, Peña ¿Qué va a ser? Te desangelé Te desangelé Es impresionante Cuando te dicen Te saqué tu ángel Te desangelé Te saqué el ángel Hasta lo editaste, boludo O sea, imagínate Que lo tiene que dejar Sin palabras, Fernando Peña No, no Es que realmente Ganó la discusión Es que no sé Si había discusión Pero ganó el punto No, venían discutiendo De antes Y él empezó a tirarle Tanta Tanta poesía encima Que el otro se quedó como Me retracto Está muy rico el mate ¿Viste? Una acidez me va a agarrar Sí Luis Delia está vivo Y el otro está muerto Así que quizás Realmente le sacó el ángel O sea, ganó la discusión De la vida Sí, el otro murió Si era tan bueno ¿Por qué se murió? Mi segundo video Del día de la fecha Fue titulado Uuuu Empezamos con las piñas Me encanta Así Comunicado que va a dar Aníbal Pachano Está llegando Sé un poquito hombre No mientas más Pachano Mentiroso Sos un mentiroso Nunca hablé de Luisito Nena venía acá Con él y dijiste que no conocía Mentiroso poco hombre Y te voy a devolverlo Gracias Javi No, 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 no No, chicos No, no, no No, no, no No, no Me encanta esto No estamos dos locos Me estás carrando de la mano ¡Voltala! ¡Voltala! ¡Ay! ¡Bruto poco hombre! ¡No, no, no! ¡Bruto poco hombre! ¿Quién se meленas? No, no No, no Disculpá A mí no me gusta esto A mí no me gusta Ahí en línea que le dijo algo y ya lo fue a buscar. Lo vemos de nuevo. Se ve que ella le dice poco hombre, porque se ve que él le habrá dicho algo. Sé un poquito hombre. No mientas más, Pachano. Habrá dicho algo de ella. Mentiroso. Igual el indie se dé. Eso es un mentiroso. No hablé de Luisito. Másculinidad en esa época le dijiste. Nena, vení acá. Reuní a él y dijiste que no conocía. Mentiroso poco hombre. Y te voy a devolver. Te voy a devolver. Ella, ella. Eso sí. Ella tiene agua. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa, señora? ¿Viste que Listorti no puede parar de ser Listorti ni cuando tiene que parar de...? No, 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 no. Pará, no, no, no. Es tremendo, boludo. No puede parar de ser Listorti. Buena, eh. ¿Viste cómo? Es espectacular porque le pega el micrófono. Por arriba. Muy bien, eh. Le va a sacar la peluca. No, 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 no. No, 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 dice el otro. Y le cae agua a la cámara, mira. Yo quiero ver un poquito más atrás cuando se levanta Pachano. Está ahí tirado re pancho. Pero mirá, con la elegancia que se levanta cuando ella le quiere... A ver. Mirá. Así. ¿Cómo que es? Es que es muy enano, entonces tiene que estar... ¿Es enano? Es enanísimo. ¿Has? Sí. Lo conozco. Ah, pues yo pensé que lo viste. No. Asegurando. ¿Podemos buscar la altura de Aníbal Pachano? Bruto, pero cómbre. Bruto, 1,66. Bruto, 1,66 es petizo. Es petizo. No, me lo imaginaba alto. Yo mido 1,52. Dale, ya lo tuyo es metro y medio, es tremendo. 52. Vivir con Jack es como... Ah, lo viste el otro día o no, Nico. ¿Es alto? Decinos. Hablá un poco, Nico. Que en el otro programa hablás, hoy pediste comida al aire y acá nada. Opa. Opa. Celos. Hay celos. Es un poco más chico que yo. Bastante más bajo por los hombres. ¿Huele bien? Sí, obvio. Era obvio que olía bien. Sí. Era obvio que olía muy bien. Sí, hay celos. ¿Estás celoso? Muy celoso. ¿Por qué? Estoy celoso por dos cosas, que se lo acabo de decir en el corte a Nico. Nico trabaja en Olga. Sí. Y me pasa que es otro primito que nos salió a nosotros, ¿viste? Me pasa que yo la banco mucho y la amo a Sofi. Fuerte la amo. Y apenas empezó todo este proyecto, yo le dije a Nico, che, es muy buena, es muy graciosa, es muy linda, es muy talentosa, huele, es muy todo. Y ahora todos se subieron a, todos se están tuiteando, eh, qué capa Sofi, qué linda Sofi, aguante Sofi. Y no es que la descubrí, pero un poco la descubrí, loco. Entonces, me da bronca. Viene a hacer una serie en Netflix hace seis meses, tampoco es. Obvio, pero la primera semana, a los tres, cuatro días, vino Nico y me dijo, guacho, Sofi es una capa, me dijo. Y lo rectificó y dije, bueno. Y lo segundo es, llega tarde acá porque está terminando ese programa. Y acá viene con mala onda y le decís, Nico, ¿cuánto mire pa' Chani? Y te hace tipo de lejos. Te mire y te hace así. Te mire y te hace así. No trajo chocotorta. No es verdad. No es para ellos. Te pido mil disculpas, Has. Nico es de las mejores personas de esta radio. Imaginate cómo está la radio. Vamos, Lucho. No, me di cuenta que todas son medio conocidas, pero siento que Has por ahí no las tiene. ¿Esta la conocías? ¿La de recién mía? No. Ah. No, no, iba a los dos, ¿eh? Entre Has y Nico y Nicolón se lleva a los dos metros, bien. Bueno. Es futbolera. Vos seguramente te acordás del relator ese de gimnasia que gritaba y puteaba y era impresentable. El de... ¿Nombre? Raimundi, pero no me acuerdo el nombre. Me sale Carlos, pero ese es el diputado. Es el que grita, la Berni. La Berni, ladrón. Pero no era oficial, como es. No, no, era un partidario de gimnasia. Ok. No es que el chabón salía por la red. No, no, no. Salía, no sé. ¿Diputado? No. No, ese es Carlos Raimundi. Ponés Raimundi, gimnasia y te aparece al toque. Y... Diputado. Nada, el tipo puteaba a todos los jugadores, puteaba a todos los árbitros, qué sé yo, y una vez se encuentra en un piso de un estudio con el gato César, que era el arquero de gimnasio. Ajá. Y el tipo venía a putearlo todos los partidos y el gato César estaba más loco que la mierda y pasó esto. A ver. Pido disculpas, estoy contando hasta 10 para no quedarte trompado. Es cierto. Sabía que en algún momento te iba a cruzar. ¿Por qué? No sabía que en algún momento te iba a cruzar. Cortá, si querés. No, no sabía. No sabía que en algún momento te iba a cruzar. Porque vos todo lo que me dijiste a mí me lo tenías que decir personalmente. Sí, está bien. Y yo te voy a quedar trompado. Y yo te voy a quedar trompado. Y no sabía que en algún momento te iba a cruzar. Si no, no venía. Si no, no venía. Si no, no venía. Si no, no venía. Bueno, está bien. Igual, yo también estoy... Alberto, no me diga nada. No me diga nada. No me diga nada. Yo también estoy... Yo no entiendo vos. ¿Vos vas a hablar de gimnasio? Alberto. Después de todas las cosas... No, a mí me invitó a la de Tours. Alberto. A mí me invitó a la de Tours. Y viene acá y pregunta por qué hace un contesto. Y aparte a vos no te calientas. Porque es laburo, hermano. Y el laburo. Si vos firmás un contrato... Si vos firmás un contrato... ¿Qué? 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 Y corta. Cortaron, 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 corta. El conductor sabía de esta pelea. Sí, obvio. Obvio, pero no le avisó a ninguno. Muy de esa época también. Sí, muy de esa época. Porque hoy no invitás a alguien que... No, que tiene pica. Que a mí me cae mal. No. No va a suceder, pero... Totalmente. O sea, no da. No incomodás hoy al invitado. Totalmente. En esa época sí. En esa época recontra sí. Pasa que para mí es mala táctica. Si realmente lo querés recagar a trompadas... Nunca en mi vida me caí a trompadas. Esperá. Hablá, hablá, hablá. Y en el corte o no. No en el corte. Cuando termina el programa lo decís. ¿Sabes que siempre te quise recargar? Está genuinamente enojado. No, es que le está sacado. Lo bueno es que realmente recula un poco porque el otro es un animal. Pero también se le agita. Sí. No es que le dice no, no, perdón. No se queda en el molde. Mi próximo video es piña. Este es fuerte, fuerte. Violencia física. Mucha violencia. A ver. Vamos a verlo. No. Pará, pará, pará. Ahora se viene y le responde. Pará, mirá lo que le dice ahora. No. Los ojos del tigre son, mirá nomás. Ese no está haciendo. Está... Están haciendo lo mismo. Está algo loopeado el video. Mirá que ha reído. La cara, la cara de video es increíble. Se la vieron, se la vieron. Una granada en el tío me pone, ¿no? ¿Y el pelo? La cantidad de gel que hay en esa pantalla. Iba a tirar un comentario que menos mal que me gustó. Gracias. Ay, por Dios. No, no, tremendo. ¿Cuál es su canto de pájaro preferido? El que supuestamente así asoplaba y tenía que hacer... Ese es el bicho feo. Lo amo ese. Es increíble. Es el que canta tipo cuatro de la mañana. Ese lo escuchaste, Leche. ¿Qué a la noche estaba en el boliche? Leche, escuchaste cada cosa, Mati. Me pasó el otro día. Y bueno, es que ya encima queda poco tiempo. Pero bueno, en este programa somos así. El otro día fui a una fiesta de reggaetón, que era de reggaetón, y empezaron a pasar todo. ¿La Climax? No, no, no. Era una poronga. Climax. Fiesta Climax. Nunca más. Climax vea. Queda... No. ¿Quedan entradas? ¿Cuándo es la próxima Climax? No, en una semana y pico, y no quedan más entradas. Así que no me pregunten, no los voy a anotar en la lista, y no reservo entradas. ¿Puede ser que tu fiesta sea un éxito, Matías? Es un éxito. Y estuviste ahí en el principio. Sí. Y en las buenas, no. En las buenas no estuviste. ¿Eso se valora más o menos? Y se valora un poco menos, porque viste que también es como que para mí, amigo amigo, es el que está en... ¿Viste todo? El que está en la mala. El que está en las buenas y en las malas también, ¿entendés? Pero en las buenas, el que está al lado tuyo ahí gozando, viendo el progreso... Yo te pregunto, ¿sigue empezando a las 4 de la mañana? Mirá. A mí es un poco más temprano. No, ¿sabés qué pasa? Ahora se llenó tanto de gente que tenés que ir a sacar entrada rápido. Entonces, los que sacan entradas, muchos entran. Entonces, a las 2 de la mañana ya está lleno. Excelente. Y no sé si están excelentes. Sí, para mí sí. Listo, ¿cuándo es la próxima? El 29. ¿Vas a venir? Sí. Va, anda temprano a sacar entradas. ¿Me anotás? Dijo que no anota más. Ah, ya es muy famoso para anotar. Claro, ya está. Lucho. No me acuerdo cuál es el tercero. Ah, los inicios del mago sin dientes. Se lo va a dar fuera de cámara. Se lo va a dar en el piquito. ¡El uuuh! ¡Al uuuh! Se retracten que no tengo ningún 3 gatos. Son 3 chicas. Antes de esto, habían mandado desde Pasión al mago sin dientes a hacerle una cámara oculta a Ricky Maravilla. El mago sin dientes a Ricky Maravilla. Claro. Y el Ricky Maravilla no se lo tomó bien. Una cámara oculta muy mal ejecutada, muy tosca, donde realmente Ricky Maravilla se ofuscó y cuando fueron al estudio lo empezó a cagar a trompadas y nada, le bajó un par de dientes y ahí es el inicio del mago sin dientes. Hasta ahí era el mago condiendo. O el mago a secas. O el mago. Creo que es acá, sí. O ahí al conductor lo pone, pero de onda. ¿Qué onda, amigo? Sí, pero la ligó porque sí. Amigo, encima se ríe. Ahí va, ahí va. Otra vez. Che, encima tiene pinta de, con todo respeto, le pone el micrófono en la boca. Tiene, tiene, y ahí va. Tiene pinta de, medio borracho, de mano dura. O sea, debe pesar mucho esa mano, de pum. Sí. Como que te pega un bloque de cemento. Mano de vino. Ahora, si al aire haces esto, en tu casa, ¿no? O sea, a mí me preocupa realmente la mujer de este señor. Ay, bueno. No, bueno, pero escuché una cosa. Totalmente gratis. No, bueno, pero si al aire haces esto. No, no. Es el invitado, ¿eh? Es una maravilla. A ver, ese señor claramente tiene problemas de conducta. Está más que claro. Es una persona muy violenta. Él se enojó porque le dijeron gatos a sus chicas. Uy, uy, uy. Son señoritas. Yo no toqué nada. Yo no toqué nada. Es lo que dice Ricky. Por eso dije, primer feminista. Ok. Sí. Pero es un violento. Es un violento. Es pega a hombres. Es pega a hombres. Y pero no. Violento. 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 ¿Vos acaso estás produciendo un programa donde va a haber una pelea a fin de año? Sí. Ah. Pero es distinto. Claro. Es tonto. Voy a contar algo. Estaban promocionando la pelea y estaban hablando de cagarse a piñas en el par en la mano en vivo. Sí. Y Has me manda al celular y ya estaba acá yo en el escenario. Che, deciles que al final digan que no estaba bueno agarrarse a trompadas. Yo cómo le iba a decir a los pibes que estaban ahí sentados tipo Luqui, Luqui, shh, ey. No estaba bueno agarrarse a trompadas. En el medio del show ya tipo nada, porque no estaba bueno el mensaje. No está bueno el mensaje. O sea, entiendo que es un deporte y el deporte, bueno, qué sé yo, está bien. Hay reglas, boludo. ¿Con quién te subirías? Pero una que tengas pica. ¿A quién no te bancás? No, no me pasa. No, pero ¿a quién ves tipo de panelista por lo menos? No, no. Soy re aburrida en ese sentido. No, pero ¿no hay alguien que te caiga mal? O sea, no sé, por ejemplo, a mí Nacho Elizalde me cae mal, pero me cae porque sí, no lo conozco. No, no, pero a mí no. Nunca hablé con él. No, no me pasa eso. Me pasa que me gustaría tipo hacer todo el proceso de entrenar y toda la boludez, pero no, tipo, te quiero cagar a trompadas. No. No, Janina Latorre. No, no, no. Viviana Canosa. More Real. No. Viviana Canosa. No, no, Viviana Canosa. No, no, no. Bullrich. Le charlaría y le diría ¿por qué te manejas así? No, hija, Janina. Aburrida. Qué serina. Sí, igual le son las peores. ¿Por qué? Sí, no sé. Contame. A ver. Inicia problema de tránsito. No. No, no. Con el matafuego. Con el matafuego de carretera. Sí. No, voy a terapia y lo charlo. Y un montón de gente y los boxeores luchan en terapia. ¿Por qué te vas a ir persiguiendo un auto, un colectivo? Sí. ¿Cómo? Cuando persiguiste un colectivo. Al grito de te voy a matar a la hija a la concha bien de tu madre. Mirá, a mí ser amiga del hueso quizás me perjudica un poco. Porque esta situación en otro momento no se sabría. Conta la hueso. Conta. A veces yo estoy tan vivaránico. Poco hombre. Tan vivaránico. Poco hombre. Bruto, poco hombre. Bruto, poco hombre. Poco hombre. Bueno, tenía que subirse a un bondi y cuando estaba llegando medio que el bondi se estaba yendo. Entonces Hass clavó como Toretto en Rapido y Furioso y empezó a perseguir al bondi para poder superarlo, cruzarlo para que se suba a Pato. Lo mal que maneja Hasmín. El auto de Hass es el de Stuart Little. Estábamos a 15 cuadras de la casa del hueso. Ya, tipo, alejados. Sí. Y con el bondi volvimos a la casa del hueso. O sea, corrí al colectivo 15 cuadras más y me le puse si esta es la situación este es el bondi este es mi auto me le puse acá adelante. Te le cruzaste. Me le crucé. Para que el pibe baje y se suba al bondi. Entonces el pibe bajó se subió al bondi Todos lo recaaron a puteada. Y el chabón del bondi le dijo Flaco, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? ¿Qué acaba de pasar? No, que es una amiga que es una amiga no sé qué Yo me bajo el bondi Es un minion Yo me bajo el bondi Decirle a tu amiga que no se maneja Sí, sí, sí Mínimo Vamos con mi video número 4 pues nos estamos yendo a la mierda Increíble este Es increíble No lo viste en tu vida Esa plata que tienen se ponen esa a tomar y el señor donde le dan una cerveza le dicen tome esta cerveza y ahí le bota No, señor, no, señor No, señor Lo noqueo, ¿eh? Lo noqueo No, señor No, señor No, señor ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¡Qué maravilla! Otra piedra ¡Señores! ¡Les están filmando! Mirá, mirá dónde sale esta piedra ¡Señores! ¿Estás filmando, señores? ¿La salida del tropis, eso? Nahuelito Nahuelito, ¿eh? Y el perro No puede faltar el perro ladrando Faltaba una camiseta de boca ahí Era lo único que él Era la frutillita del postre Lucho, tu último Vamos rápido con el último también Empezamos con Mauro Viele maltratando y terminamos con otra situación bastante fea que se vio al aire Hoy es mi último programa ¿Qué? ¿Qué digas? Vos me has tratado al aire de poco profesional No soporto seguir trabajando con una persona que habla detrás de mí que sos vos Me quería despedir Yo te voy a contestar Es la primera vez que alguien Me la altura Renuncia, entre comillas sin que la productora periodística lo sepa Ajá Cuando uno es profesional, Piaggio la conductora de este estudio entra todos los días 2 menos 20 de la tarde Sí Desde que empezó este programa entraste a las 2 y 2 menos 5 ¿Qué voy a decir algo más? Para que vos te sientas más cómodo y no pases mal el momento Si te podés retirar ahora Sí, quiero decirte Porque la falta de profesionalismo que es tan grande que estás ocupando en la pantalla del canal 26 Estoy hablando yo y cuando yo hablo cuando yo hablo yo te escuché la sarta de estupideces que dijiste no sos todavía una figura para que la pantalla de este canal se esté ocupando de vos y este programa tampoco Señor director vamos a la nota a ver ¿Cuál teníamos? Excelente Lo desangeló La primera Monteverde la eliminación vamos a la eliminación Termina re simpática Porque hoy no lo conoce nadie y su cara rota a salvo la veo todos los fines de semana Y encima la parte bien echado por tener pelo largo Algo que no hizo Viale que decirle gordito gracioso al de las esta fue totalmente con altura Sí Totalmente con altura después de escuchar las barbaridades La sarta de estupideces Qué bien que estuvo No, estuvo increíble pero bueno que se juega para ir a hacer como Antonito de la Rúa ¿Qué hace un taco en la cama? Tacostado Vamos a escuchar Cranio Shin Chan y volvemos con el mundo Si tuviéramos oyentes en ese pedazo donde vos estás armando la compu pasaríamos audio pero nos dejan completamente tirados No, encima ni pedimos Nosotros somos demandamos muy poco del oyente la verdad Es verdad O le pedimos una apertura animada No tenemos límite No tenemos límite Hoy qué tenemos Hoy tenemos mundial Hoy tenemos mundial Y tenemos invitada y tenemos golosinas arriba de la mesa ¿Por qué? Porque hoy vamos a elegir la mejor de las peores golosinas ¿Se entendió? ¿Por qué de las peores? Porque somos así Porque nos gusta ser polémicos Somos polémicos y nos gusta Te queremos incomodar Queremos que elijas entre las más feas la que más te guste Aunque como es mi caso es muy probable que haya entre las golosinas feas alguna que sea tu favorita por ahí No hay golosinas feas Sí hay golosinas feas No estoy de acuerdo Bueno, ahora vamos a ver un par y vamos a ver todas las feas que son ¿Cuál era tu golosina favorita de niña? De niña las rueditas de Cartoon Network ¿Se acuerdan? Muy específico ¿Por qué eso? Las rueditas de Cartoon Network Realmente no No me acuerdo Eran como anillitos como los donuts esos Ah, ok Con gusto a chapa Era como una chapa pero con otra forma Mirá vos Y más gordita y eran de Cartoon Network y Cartoon Network en ese momento era mi canal preferido entonces eran mis preferidas ¿Y eso cuánto duró? Porque viste que esos productos suelen estar no sé seis meses Duraron muy poco y hace poco me regalaron un amigo me regaló las nuevas que son de otra marca ¿Y es lo mismo? Son las mismas Ok y las comí y fue como Volver Infancia Ay, caramelo de propóleo dicen acá Esas Exactamente esas ¿Cuáles? ¿Se acuerdan de las rueditas? No, para nada ¿Qué son los caramelos esos? Sí Caramelo de propóleo es los que te dan para la garganta cuando estás mal Pero prefiero un chupetín de ricote de aventura antes que eso Es lo peor Es como caramelos de miel y caramelos de propóleo Qué asco un chupetín de la ricota de aventura ¿Sabés cuáles son muy feos también? Esos que vienen rosas o color cristal Rosas Sí, son unos caramelos rosas y hay otros que son los transparentes que son tipo ¿Los de menta? Me los daba mi abuelo Sí, no sé Horrible Son transparentes y las cositas al costado son azules Azules Y hay unos rosas igual Yo en el momento que pregunté golosina favorita a Lucho me dijo chocolate amargo y ahí dije sos un tremendo pelotón Ah, bueno Ah, bueno miren quién llegó Te vamos a hacer mierda Vino Omero Todo borracho sigue Se levantó borracho este tipo Es la persona más despeinada Está igual que como salió ¿De dónde venís Omero? Como salimos ¿Hubo plegamiento? Hubo No, vengo del mismo lugar que él ¿El del medio? ¿La comisaría? No, fue Montelo No, me contrarreventamos ¿Dónde estabas hace seis horas? No, hace seis horas en mi casa En el restaurante acá a la esquina No, no vemos la torta No, le fallé ¿Es tu cumpleaños? No, no ¿Es tu cumpleaños? No, no, le fallé ¿Qué día cumplís? El 30 de noviembre Lo de Lisa por si las manos Cumplo el 18 Vamos a festejar Con Mati Pasemos los tres Ni en pedo Bueno, está bien Ni en pedo No, no les traje nada muchachos No me dieron No me dieron No me dio el reloj Listo Listo Pero para la semana que viene No le den más cámara al tipo No le den más cámara al tipo Ya tu palabra no vale nada ¿Dónde se sale un jueves a la noche? Ah, no voy a dar nombre de la competencia que encima Mate Que encima se lleva mal con la Climax ¿Y por qué vas? Porque a mí no me molesta eso, ¿entendés? Ah Y además ni en pedo me miran mal ni nada ¿Está bien? A mí me chupó un huevo Levanta la mano acá Albornoz del colegio Albornoz ¿Le robás ideas a la otra fiesta? Porque a vos te pasa bastante Va, va con el bloque de notas del celular No, pero sí saco ideas Saco ideas de absolutamente todos los lugares a donde voy Inspiración Eh, sí Son inspiraciones Hasta que le pasan el presupuesto y dice bueno Ah, bueno Eso es otra cosa Por ejemplo ¿Qué tipo de ideas? Y ponenle La lámpara esa Puesta de luces Láser Humo Los láser se los robé a otros Que se vea todo rojo en el boliche La idea no fue mía Ok Fue otra fiesta Eh El neón Era un logo de otra fiesta Y dije uy Qué piola tener un neón Posta El nombre de la fiesta El nombre de la fiesta Es una película No, no Ok No, es que ya nadie inventa nada Has Está todo inventado Sí Climax es una película porno, ¿no? No, es de Gaspar Noé Que es como que van todos a un hotel Y bailan Y ponen como ácido en el ponche Porque ellos toman ponche Y quedan todos drogadísimos y mal viajan ¿Para cuándo un ponche? Creo que es medio desagradable esa bebida Tipo, como que no es rica Pero no sé, nunca probé La verdad es que nunca probé Vamos a lo que nos compete Ok, perdón El día de hoy tenemos mundialito de la mejor de la peor golosina Sí ¿Entendiste? Polémico Es mundialito de la mejor de la peor golosina Ajá Bien explicado esta vez Mirá cómo nos puso el... Dios mío El operador de Miguel Granados está cada vez más aceitado Dios mío Mirá, hay una que traje Sí Al paragüita Bueno, pará, no dije Mis golosinas favoritas de chiquito eran dos El lengüetazo Y... Uy, lengüetazo Y ahora también Pero en el medio del orto Y el palito de la selva Palito de la... Ah, Millie cuando... No sé si escuchaste No Cuando salí el aire en crossover Millie me dijo Palito de la selva La peor golosina No La peor de todas Me dijo Palito de la selva Si está duro, sí El palito de la selva Gomoso está ahí, rico ¿Te gusta gomosa? Eh... Igual lo dice solo O sea, nosotros no dijimos nada Lucho Ella se empezó a reír Sí Si está duro, sí Si está gomosa, no Tenemos El repechaje Porque para mí son las peores Tenemos Del lado izquierdo tenemos las licorcitas Las peores, pero... No las probé jamás Es tu momento de probar Y decirnos qué te parece Es que no desayuné Al aire ¿Podemos tener un primer plano de Haas? Ahora no, ahora no Ojo, eh Tranqui Se fue a fumar marihuana Hágalo un primer plano De la cara de chupar limón Que va a poner Es el M6 me parece Ah, no Me decía hasta los botones, boludo La cobertura es igual de la vanito Se los digo para que no sepan Sí, con el helado Ah, bueno Que no hablen sobre la placa, vale Buenísimo Tremendo Bueno Es que en la otra radio no le dan de comer No le dan nada Peor que acá está Entonces dice, bueno A ver Che, le sigo diciendo radio esas cosas Perdón No es radio No Tenés que morder Porque la experiencia completa es mordiendo Es que guarda que tiene líquido No, pero Perdón Está que gotea, tenés cuidado Así que, así como así Claro No, tenés que escabiarlo Dale, dale, dale Jamín, dale Pero ¿Viste, boludo? Es muy feo Es muy feo Pero come, lo escupino ¿No se hace algo? Tiene tres años No puede tragar algo que no le gusta Tiene tres años, boludo Así fue así Tragá algo, pelotuda Ya está grande Se va a escupirlo Tiene como 36 años, boludo Tragá algo ¿Qué sé yo, boludo? Jamás estalló Jamás la pasó increíble Ay, Lucho Es que realmente Tenemos las licorcitas Del otro lado Del cuadro Ay Dios mío No, no Jazmín ¿Qué dices? No Pero te lo diva Que lo sostengas Igual Ahora sí se puede comer Porque no tiene Toda la huasca esa adentro Gracias, amigo Muy bueno Hueso Todo esto Azúcar Es impresentable No, no El chocolate es rico Pero el licor ese Uy, no Manito nos va a matar Sí El ¿Tu papá? No, el otro Doy fe que las licorcitas esas Te eyaculan El licorcito Cuando la mordes Bueno Si te sentás arriba Te embarazan ¿Cómo? Es tremenda No, además es imposible Que a alguien le guste eso Bueno Del otro lado Tenemos El chupetín de Coca-Cola Que va a estar Contra Las ¿El chupetín de Coca-Cola? ¿Hay chupetín de Coca-Cola? Sí, obvio Existe más Pregunté Y no había más En ningún lado Contra Las gomitas De eucalipto Ay, ¿sabes que son feas Pero no tanto? Mi papá es fam Mi papá es muy fam Y si, nadie que tenga Todo pegajoso Estoy jazmín Sí, yo también Nadie que tenga Abajo de 60 años Pues le puede gustar eso Claro Realmente es muy feo Es muy muy feo Reconoces que es un gusto Exótico Exótico Para paladares ¿Puedo probar? Por supuesto Perdón Primer plano ajá Ahí entramos en el mundo menta Sí Y los que bancamos la menta Compramos como locos Una paliza absoluta No, porque te puedo decir algo Te puedo decir algo Una cosa Es Ahora te digo Y te pregunto si no, Jace Te lo pregunto ahora Es comer dentrífico Es comer dentrífico Y además Justo ese tipo De esa marca De todo La textura es horrible No es como si fuera Una gomita Es como Un caramelo No pasta Sí, es medio pastoso Lo estás comiendo por tres días Porque te quedan todas las muelas Y seguís sacando Sacás, sacás Es como comer golosinas Y lavarse los dientes al mismo tiempo Es horrible Es un asco Es muy feo Me encanta porque ella sola Se manda a probar cosas Es que me gusta Es la idea Es la idea Es la idea Es que sí me gusta Después Tenemos el repechaje Que va a ser Bananita Dolca O Bananita Garcha Una de las dos Bananita Dolca Lo peor del planeta No Al señor Mariotto Le encanta No las probé nunca tampoco Increíbles Banita Dolca Para mí son horribles Tampoco pero ti comés vos De todo menos Bananita Dolca Ah, bueno Esto que tenga Esto Lo que tiene adentro esto Es impresentable El otro día Pedí churros del topo Uff Sí Están 40% de descuento Muy rico Así que hoy voy a pedir Y la persona con la que estaba Pidió de Bananita Dolca ¿Con quién estabas? ¿Querés contar? Sí, con una amiga Bananita Dolca pidió Es un gusto vegano Bananita Dolca Pero el otro día trajeron De Membrillo Y yo dije dale Y muy bien ¿Churros de Membrillo? Sí Homero hace sí Estaba rico, ¿no? Como la torta que trajiste hoy Ah, no Contra los Paragüita Que es un chocolate Que no se derrite Son raros Pero los bancos Es plástico Es plástico Es horrible Es realmente horrible Del otro lado del cuadro Van a estar Las Refresco Contra los Bazooka El chicle Duro Un Bazooka en invierno Rompe un ojo Sí, boludo Es el del muchacho Del video anterior Es tremendo Y además Es como que Lo mordés tres veces Y ya está Y no tiene más agua Fíjate que ahí Nos refresco Ahí dando vueltas De Tutti Frutti Pero no tienen Tac Me parecen más feas Las DRF Pero no tienen Tac ¿Qué? El Bazooka no tiene Tac Ahora sí Ahora sí Me quedo sin dientes Pero no tengo Tac Celíaco Claro Mi primo en celíaco Estaba preocupadísimo Porque quería comer Algo sin gusto Horrible Celíaco y sin dientes Encima Encima Próximamente Sin extremidades Para torsos Es horrible La historieta Que traían Horrible Todo Son i20 Y no mandamos Ni uno Y abajo tenemos Abajo tenemos El bocadito Holanda Ese también Lo estoy comiendo Cuatro días A vos me le encantan Y los caramelos Media hora Que ya hablaremos de ellos Vamos con el primero ¿Te parece hueso? Vamos con el repechaje ¿Qué prefieren? ¿Es que te gusta más esto o no? De esto tenés que elegir Lo menos peor Lo menos peor ¿Qué te gusta más? ¿La bananita dolca O el paraguita Haz? El paraguita Pero 100% No, ¿qué decís? Ah, porque vos no probás Igual no probé la bananita Tenés aquí en la pera No, no, no 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 No, no No lo chupes Si no te gusta Nos clavó Nico Nos clavó Ateros el fondo del uso No le importó nada La bananita dolca Para mí es horrible Es increíble La bananita dolca Nico tiene cara De que le gusta La bananita dolca Y el coso de menta Decir eso cuando eras chico Era como tipo Cuando eras chico Hace 20 minutos Es horrible La bananita dolca Es horrible Gracias Nico Yo, para mí top 3 De golosinas Bananita dolca El coso relleno de menta Pero Matías dice Que todas esas son Es chocolate en realidad No cuenta como golosina Y boludo porque Le digo Golosina favorita Si me dice Voy a buscar el mensaje Tipo chocolate amargo Bananita dolca Menta con chocolate Pará boludo Algo Tirame un caramelo Chabón No, si porque además Deberían entrar Alfajores por ejemplo No, no, no Eso no es una golosina Por eso Si, es una golosina No es una golosina No digan boludeces Golosina es lo que comías En el kiosco Del colegio En el primario No, están diciendo Todos boludeces Están ganando la bananita dolca Bueno, Lucho, vos que Obvio Mancha a dolca Están comiendo al aire ambos Yo creo una bananita dolca No A ver, vamos a decir algo Antes de Antes Porque esto puede terminar Muy a las piñas El paragüita Tiene mucha más historia Tito o Rodesia ¿Son de la misma marca? Si La tita es completamente superior Si Pero la Rodesia Pero yo traigo Yo hago el programa Con dos pelotudos No lo puedo creer ¿Cómo? Algo Una galletita totalmente dura Que es horrible Le va a ganar A algo crocante Es como eso Ay No lo puedo creer Lo que te gusta de la Rodesia Es que se sale el chocolate Y te comes el chocolate Por separado No se habla con la boca llena Jasmín No puedo creer Que te guste ¿A vos qué preferís? ¿La tita? La tita Obvio La tita A mí me gustaba más La Rodesia de Piber Y sí La tita tiene más sabor Que la Rodesia ¿Quién? La tita tiene más sabor ¿Quién te preguntó? Otro que me encanta Que me encanta Son los dos corazones Tampoco lo probé ¿Nunca probaste un dos corazones? No, la verdad no Poema, que lea el poema Sobrevalorado Con el 61% De los votos Quien pasa A la siguiente fase Y va a jugar Contra las licorcitas Es el Paragüita ¿Qué es esta leche Que tiene en mente? Lo que empezó Fumando Lucho Esperá El dos corazones Tiene el mismo sabor Que la banadita de Olca No Sí, es muy similar Pero no es de banana Pero tiene el mismo sabor Es de cornudo El dos corazones Joaco me pregunta Si tuvo calor Y la verdad es que sí Se vino con la uniclo Es cantidad del pro Jasmín No sé si les dijimos Muy felicitaciones ¿Vieron que esas Esas ¿Cómo se llaman? Esas camperas Son medio como macristas ¿Pero yo para qué mierda hablo, viejo? Es peor que yo No, no, pero lo digo por eso Lo digo por eso De hecho ayer Homero salió Hasta Homero lo agarró, boludo No, no, pero es que sí Porque Homero ayer salió con un Chalequito Y Era macrista Me hace un mate Chicos, organicémonos Ahora quiero que lean El gozo de dos corazones El poema Organicémonos Al aire No, pero es que quiero que me saquen la Me sacan la cortina, por favor Y me ponen Me voy a comer una tita ¿Cómo se llama? Reverb Hola Uh, perdón Hace verme No, perdón, perdón El reverb Que voy a leer el poema ¿Cómo se llama, boludo? El eco En la voz Como cuando canto a Shakira Reverb Ahí está Si yo fuera poeta A tus ojos cantaría Para pedirles que alumbren Por siempre La noche mía Menos gana le puso Te hace pensar Qué cosa de loca Vos sos muy De ir al 14 de febrero A comprar estas cosas, ¿no? Ciro Ciro Mira Te tiene como un romántico Soy romántico Pero no, no, no No valen ¿Qué hace un taco sentado en la mesa? Basta con un taco No sé Estás comiendo El taco no Fue bueno Fue quizás mejor Que los anteriores ¿Los estás googleando? No Ah, se te van ocurriendo Sí Mirá No, pobre taco Le rompieron una pierna Taco ojo El otro día comimos tacos No estaban tan bien ¿Vos no te das cuenta Que incondigas a todos? Y cuando tiro chistes de cura ¿Qué te parece el dos corazones? No lo probé todavía Porque quiero probarlo Con el bananita dolca al lado Ya que dicen que es igual Uy, se tiró Eh, ¿te parece? Vamos a una más A una votación más Así empezamos el cuadro Vamos a ir ¿Qué es mejor? ¿Las refresco O los bazooka? Mientras Hass prueba La bananita dolca Con el dos corazones Para mí, sin dudar Las refrescos son un asco Boludo Es como sacar la embarrada ¿Vistó? Comiéndolo Dice encima Bastante fea La bananita dolca La bananita dolca Es refresco contra Contra Eh Los bazooka No, no Me quedo con los bazooka Pasa que Acá dicen ¿Qué hace un taco En la máquina Para coser? Está cosiendo Sí, pero Era muy predecible No, porque el taco No lo agarró nadie Estuvo bien El dos corazones es mejor Mucho mejor Porque tiene otro chocolate De hecho Es muy rico el dos corazones ¿Qué tiene en medio? Acá verdeán Al que Los que regalan Los dos corazones A favor Una persona que solía estar En el chat Y Una oyente Que nos abandonó Directamente Nos van soltando la mano A medida que Avanza el año Puedo creer Eh Hass Bazooka O refresco Voy a Voy a decir por qué El bazooka Me recuerda a mi infancia Pero el refresco También me recuerda a mi infancia Porque mi padre Los consume todo el tiempo O sea Tu papá Es fanático Las vanitas dolcas El refresco ¿De qué más? Porque lo veo bastante Golosinero Sí Porque fuma un montón La protitura El tabaco Y la droga La jeringa Es adicto al porno mal No se para de paquear Es mi papá Categoría Mateo Y casual ¿Cuántos años tiene? Es 73 Un señor grande ¿Viste que el otro día Escracharon a un periodista? Basta No No quiero hablar de si Mi papá ha tomado Noviagra Ah no era el refresco Lo que estaba tomando No coge tu papá ya No quiero saber No quiero saber No va a suceder No voy a tener esta charla Y menos combo Matías Basta ¿Por qué menos combo? ¿Sigue con tu madre? Es una historia medio De un y de vuelta En general Se juntarán a Un tirito De vez en cuando ¿Sí? Y para mí El otro día Fui a cenar a casa De mi papá Vino mi mamá Y dice Esto quería Esto Y dice Mi papá tiene un cucú Que suena una vez por hora Y mi mamá dice Y a la noche es terrible el cucú O sea ¿Qué? ¿Cómo sabes más? Pero mi mamá tenía O sea Mi papá tenía ese cucú Desde que vivíamos juntos Entonces Claro Entonces No sé Si hablaba de Perdón La actualidad O No, no, no Probablemente en la actualidad Están haciendo lo mismo Que el trombón Con la licorita Pero en la casa de él ¿Conocés la del trombón, Hass? No Bueno El lucho la hace increíble Con el 64% de los votos ¿Quién pasa a la Primer semifinal? Son Los Bazooka Dejando atrás Las nefastas Refresco ¿Qué hacemos? Una más Vamos al corte ¿Temita? Damos de tiempo No, no No manden chiste de tacos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vamos Vamos a escuchar Se corre la bola De Juan Ingaramo Y sí, gracias No, acá Juaco Tiró uno muy bueno Que era ¿Qué hace un taco En un prostíbulo? Basta ¿Qué hace? Taco en el papá de Hass Pobre viejo ¿Querés mogul? No se va a enterar jamás Porque No se vio el chiste al aire Pero fue increíble Me dijo que querés mogul Y me dio literalmente Todas las amarillas Me tocó un paquete De todas las amarillas Las peores Las peores Porque no me gusta El saborizante a banana Sin embargo Me encanta la verga No Eh Eh Sin embargo Me gustan mucho Los que son de limón No hay de limón Y es una gran incógnita En la vida Porque son iguales No hay de limón No hay de limón No De estas no Pero en general Si agarrás como Un caramelo amarillo Puede ser o de banana O de limón Si te toca de banana Te querés matar Che tenemos que correr Como nunca hoy Vamos a Eh Chupetín de Coca-Cola Contra Las Eh Mentitas ¿Cómo se llaman? ¿Qué cosas? Eh Las de eucalipto Gomitas Gomitas de eucalipto Gomitas de eucalipto Gomitas de eucalipto Le voy a poner Eh ¿Qué preferís? Chupetín de Coca-Cola O Gomita de eucalipto Perdón Eso perdón Ni te había visto Chupetín de Coca-Cola El chupetín de Coca-Cola Es riquísimo Sí Lo peor Es riquísimo Es riquísimo Muy rico Lo elegía de chica ¿Saben por qué vino mero? O sea Ya lo deschabó todo Porque Yo me quedé con su tabaco ayer En un movimiento extraño Porque no fumo Para nada Tabaco Me lo terminé quedando Bludo Eh Hueso ¿Qué preferís? Uy Te agarré con comida en la boca Chupetín de Coca-Cola Obvio Es lo más grande que hay Es lo más grande que hay Es mi infancia Sí Después desapareció No está más, ¿no? Yo creo que no Chupetín de Coca-Cola ¿Era de Coca-Cola real? Y vos preferís Si era maná o si era un Y vos preferís Estas mentitas asquerosas Totalmente Hoy vi las mentitas Son feas Esas sí son feas Las rompe dientes Sí Se me han caído dientes Sí Con mentita Qué raro A vos te encanta chupar Lucho El chupe de Coca le puso Yo completamente Yo completamente voy con el chupetín de Coca-Cola Y le pregunto a nuestro querido Max Sí, obvio Sí, obvio Las mentitas son un asco Bien Y sí, zafa el Nico Nico, te queremos escuchar Pero ponchate, cagón Cagón Poco hombre Después tengo que volver Y ir allá caminando Poco hombre Raro Ok Sabés que Me gustan más las mentitas Es raro el chupetín de Coca-Cola No, pero estos son de eucalipto, eh No de menta Pues era lo mismo Es como la misma sensación de frescor Tengo una pregunta Pero prefiero eso Tengo una pregunta Pete de Holtz ¿Tic Tac versus mentitas? Tic Tac Uno es masticable y el otro es este No, no Mentitas las redonditas duras Que vienen unas de fruta que son peores Obviamente Ok Spoilé Sí Spoilé Spoilé Pero ya con el 60% casi Que está definido Que el chupetín de Coca-Cola Es quien avanza a la próxima fase Y va a competir Ni más Ni menos Que contra Para dónde vas a ir Nico Yo te sigo a vos Elegí Contra quién compite Abajo Ese, perfecto Vamos con Bocadito Holanda Y Caramelos Media Hora Para que se tienen que ir la pol Faltan 3, 2, 1 Puuu En un mundial de la peor Con el 71% Estoy bugueadísimo Entonces En un mundial de la peor Estos podrían ser finalistas Tranquilamente Para mí Y matenme acá Los Caramelos Media Hora Son riquísimos Sí, yo lo había dicho Riquísimos No estoy de acuerdo Es el hombre que nació sin papilas gustativas Así que Para mí El Caramelos Media Hora Mucho más icónico ¿Algún día habrán durado media hora? ¿O solo es un mito urbano? No lo sé Pero el que aguanta media hora chupando El tipo El media hora me encanta El Holanda Te dije Lo estás comiendo 5 días seguidos ¿Qué querés decir mientras comes, Nico? ¿Qué gusto a qué tiene el Holanda? El Holanda es como Un chocolate con dulce de leche Duro Batido Con Nuestro señor productor Va a buscar Qué es el Bocadito Holanda Y nos lo va a decir al aire Sin leer previamente Solo ahí de corrido ¿No es como el Bauquita? No ¿Te gusta? Tengo los ingredientes Dale Leche Leche Azúcar Jalada de glucosa Cacao Ahí tenemos un poquito de chocolate Caramelo Bicarbonato de sodio Aromatizantes Soja Sí Y es libre de gluten Mirá Gracias Como el bazuca Probablemente Los Una verga Celíacos sean las personas más infelices del mundo Sí Sí, 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 sí Después de los hinchas de Independiente puede ser Ahí está Lo estamos viendo Pero es medio como Feo, feo, feo Ay, es muy feo Es muy feo ¿Se pone duro en el vierno? Bueno Y chiquito ¿Quién pasa a la siguiente fase? No lo sé todavía Estoy totalmente bugueado de Twitch Es que tenemos tantos views Acá me... No, en serio Son muy ricos los caramelos media hora Garcieto Son muy ricos los caramelos media hora No La verdad que no Joroba dice que no Joroba no te gustan Vos que tenés Gustos de veterano ¿No? Tiene gusto a A jarabe A patalgina Tiene gusto a anís Claro Lo peor Es feo ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que estamos guardeando el anís? El anís es rico El... El... Sí El anís es riquísimo ¿Cómo se llama lo que se come en Navidad? Ah ¿El turrón? No Anís Basta de masticar a la Y A Noranda A Noranda Con el 62% de los votos ¿Quién pasa a la siguiente fase? Lamentablemente dejando afuera los caramelos media hora Otros caramelos que Creo que me los impuso mi viejo Porque Tenía Viste que cuando la gente deja de fumar Empieza a consumir una cantidad de caramelos abismal Sí, claro Se clavaba DRF de anís Y Caramelos media hora Pero era mejor que fumes Y alca de cherry ¡No! Es lo único que comía Alca de cherry Pero Uno tras otro No, pero es mucho más sano fumar No ¿Cómo? Es mucho más sano fumar Sí, era más sano completamente Y Y bueno Además Perdón, ¿no? Pero los caramelos media hora te dejan como una baba negra Me encanta Van con los alca Cada vez que voy a Acá, acá Cada vez que voy a la peluquería Que tiene un Un tarrito de cosas Siempre me roba un par A ver, ¿cuáles son? Los Muy, 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 muy chiquitos Eh ¿Cómo? No Eh Perdón Eh Vamos a Cerrar el cuadro de la semifinal Viendo quién pasa Si los licorcitos O Los Eh Paragüitas ¿Te sale hablar como paraguayo? No ¿Haz? No, tampoco Hueso ¿Haz estuvo con un paragüitas hace poco, no? Hace un par de meses Hace un par de meses estoy de novia Así que no Por eso, antes de eso ¿De novia? Sí ¿Ya confirmado? Sí ¿Se dijeron que querés ser mi novio? Sí ¿O querés ser mi novia? Sí ¿Quién te se lo dijo a quién? ¿Vos? Sí ¿Y le dijiste que querés ser mi novio? Sí ¿En qué momento? Y en el momento que estábamos charlando de la vida, mirando una película y... ¿Tomaste impulso? Sí O sea, lo tenías pensado y dijiste, es ahora Sí Lo abracé Igual, no lo miré a los ojos Bien ¿Y él contestó firme? ¿Automáticamente o lo pensó? Sí Me dio un beso y me dijo, sí, obvio Ya, pensé que ya lo éramos Me dijo Es que se sale mucho, pensé que ya... La devaluación de las propuestas Antes se proponía casamiento Y era, es tipo, vamos a comprar juntos a la orduelería Ya lo hablamos Pero estás a favor de proponer ser novios Igual, vos, ¿qué va a ser? Él no cree en el amor directamente Ay, te iba a preguntar el molivio Ah, nos cae bien porque es hincha independiente Sí, es hincha independiente El marido de Jazmín ¿Sí? Sí Mirá vos Del rojo Infeliz Así que el día que tengan un hijo va a ser independiente también Porque sí o sí tiene que ser de... ¿Por qué? Del cuadro del padre ¿Por qué? Porque si no está mal Y si no, Jaz es bostera igual, así que si no se le bostera No, no, sí o sí tiene que ser del cuadro del padre Si no, hay una falla de origen Igual el punto es que a mí no me interesa y a él sí, entonces está bien Perfecto Flaco, acaban de decir que está casada y le ponés Dios Jazmín, te amo Un poquito de respeto Y bueno Hola Nico Se lo pidió ella, la adoro, acá te bancan en el chat Sí Bueno Te adoro, ah, dos te adoro Romy lo conoce ¿En serio? Sí, porque fuimos a un casamiento con Fakus Juntís Dale Fakus se llama Sí Mirá vos ¿A quién votás vos? Es imposible que alguien vote las licorcitas No, no me acuerdo cuál está enfrente pero no voy a votar las licorcitas jamás No, aparte Paragüita lo banco, así que sí Voy con el Paragüita Vamos al bazar, dijo y me conquistó Debe ser él porque la verdad es que fuimos al bazar varias veces ¿En serio? Sí ¿Vos decís que nos está viendo? Puede ser ¿Vos le contaste que venías? Sí Oh ¿Y a tu familia? Aló Eh, no, a mi familia no le conté ¿Qué hora es? Ah, debe estar saliendo Menos mal que el papá no está mirando porque Sí No, está en el putero igual me parece No, no me gusta No me gusta No, perdón No, perdón No, decir que vaya el coso es feo Perdón Mira si está viendo en serio Yo hice la mierda de mate otra vez, boludo Está feo igual el mate No está feo Vos estás feo No es lo que era Vos estás con acidez Yo estoy mal de la panza Y bueno Con el 71% de los votos ¿Quién pasa a la siguiente fase? Son los paraguitas Necesito que alguien imite el acento paragua Ay, no lo tengo No lo tengo mucho igual Pero tengo un amigo ¿Puedo buscar en YouTube un paraguayo hablando quizás? Tengo un amigo misionero que le sale re bien Y es que está medianamente cerca Estigmatizando totalmente ¿Por qué, boludo? Pero le sale bien Están buenos los acentos ¿Cómo? ¿Qué quieres que diga? Es tu, perdón, no La ignorancia ¿Pero es de acá tu novio o tiene algún acento? Es de acá Ah, ok Estaba tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío Y yo le dije justamente Vamos a irnos a casa Y yo le dije ya a ella Hora para ir a descansarle Y que mañana es el día de laborarle Es el de los noches Y justamente el personaje me dijo Vamos y no Pero vamos y no Ok, güey Con todo respeto no No se puede decir nada Con respeto no se puede decir esa frase Así que Vamos a pasar al siguiente enfrentamiento ¿Qué es más rico? ¿El bocadito holanda O el incomible bazooka? Realmente es una pelea Dificilísima Prefiero como un bocadito de caca Ok Pero me quedo con el bazooka Yo también A ver el chiste A ver el chiste Dice No es una historia No es un chiste Hola ¿Es 98988585? No, es el 81812323 Bueno, por haber marcado con los pies Bastante bien Ja ja Eso es lo que generan tus chistes de tacos ¿Entendés? Para el horóscopo A ver A ver ¿Quién lo quiere? ¿Sos de Scorpio? Sí ¿Vos también? Sí ¿Pero qué dice? O sea, ¿dice algún signo en particular? No Pero te elegí a vos para decirlo Así que Confiarán en vos Si sos humilde No defraudarás Te prometo que sí Hoy estoy increíble que le salga eso a Homero Que ya nos acaba de traicionar por la espalda ¿Qué preferís? ¿El chicle bazooka? ¿En serio? ¿Vos hueso? Bazuca Y el chat está medio al lado del bazooka Max, te pregunto ¿Sos de comer chicles? No, pero lo he comido un montón el bazooka Así que Sí, qué sé yo No, muy feo Así que sí, qué sé yo ¿Vamos con el bazooka? ¿Fue eso? El bubalú sí estaba bueno El bubalú estaba muy bueno Porque esa La lechita Le gustaba Sí, igual estaba muy bueno Yo de hecho de chico lo que hacía era como Comerlo de adentro Y simplemente dejaba del lado del chicle ¿Posta? Sí Pero estaba bueno el sabor No era como el bazooka No, y era muy propenso a ser globos Eso también Muy propenso Vos sos medio adicto a los chicles ¿Cuál es tu sabor preferido? A mí me gustan los de frutos rojos ¿Cómo? O pico dulce O pastillas O chicles de frutos rojos Preguntan de qué signo es tu novio Pisis Picantísimo ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tres pisis hay ahí? Pisis y lo más grande que hay Vos también sos pisis más Y vos también Mira Parece concha podcast De repente esto Sí Muy concha podcast Podemos invitar a las conchas Concha al aire A hacer un mundialito Pasa que tendría que ser un mundialito muy extraño Y no puedes hacer los comentarios que haces cada dos minutos Y adelante No te creas No te creas Porque ellas son tres Bueno O sea ellas son Eran rápidas Bastante guarangas Como al habla Con el 68% de los votos Quien pasa a la siguiente fase Y va a la final No puedo creer Es el chicle Bazooka El otro día No hay nadie en mi casa Entonces estábamos haciendo previa Y me dispuse a gritar Porque soy una persona que grita mucho ¿O no? ¿Serio? Y tengo un timbre de voz altísimo Sí Y ponele ¿Viste? Sí, claro Los de cántalo, 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 cántalo Puedo decir 70 mil Dale También puedo gritar gol Muy fuerte ¿Querés que pruebe lo de cántalo? Sí Pará ¿Quién cuenta? ¿Me ayudan a contar? Dale Dale ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! 49 conté yo Yo también Pero porque soy tarado O sea El aire Y todo me da O sea Me da infinito casi Creo que hasta puedo respirar hablando En un momento En el programa de Guido Casca Era buenísimo Era tipo competencia de Cuánto El que hacía más Yo soy buenísimo Hubo eso en el colegio En el colegio No pero no con la boca cerrada Tipo Con respiración para afuera Sostenido Cuánto podés hacer El más largo posible Y bueno Pero cómo sería Porque o sea Supuestamente Las personas que tienen Caja torácica Grande Pueden hacerlo Por eso tienen Son más locutores Exactamente Vamos a ver Quién va a competir En la final Contra el bazooka Y tenemos El paragüita O El chupetín De Coca-Cola Muchachos tienen cuatro minutos Ahora nos corre el chat Además Y aparte Checha ni llegó Así que Checha no Checha no está Y Julio nos hace votar otra vez Así que Checha se escapa Yo voy a votar Paragüita Porque El chupetín de Coca-Cola Es infancia pura Si fuera una persona Sería pederasta No No entendés nada No entendés nada No entendés nada Eh Has ¿El chupetín de Coca-Cola O Paragüita? Paragüita Paragüita Obvio ¿Por qué? Porque es más rico Es chocolate Es mucho mejor El chupetín de Coca-Cola Eso Hacelos mierda Es superior Chocolate querido Además te queda esto Lo juntabas de chico ¿Quién junta eso? Yo lo juntaba Yo lo juntaba Y lo ponía así No 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 La decoración No te están punchando Pero ahí está Ahí está ¿Qué hace? Ahí va Ahí va Ahí va ¿Cómo este chupetín de Coca-Cola Es lo más noble que hay? De hecho Hasta te daba Como una sensación Ahí llegó Checha Eh Tarde Checha Eh Como una sensación increíble El chupetín de Coca-Cola O sea Le faltaba que Le pongan gas No sé cómo Claro Es el verdadero caramelo negro El chupetín de Coca-Cola No El caramelo negro Es el mediador También Es el negro negro No puedo creer No puedo creerlo Pásale a Gozo Eh Necesito saber El operador de video Olé El operador de video ¿Qué opina acerca de esto? Acerca de Chupetín de Coca-Cola O Paragüita No Paragüita Sigue siendo un chocolate Un chocolate Claro Completamente No, no El de Coca lo odio Lo detesto No No yo Lo detesto Paragüita o chocolatín Paragüita Chocolatín Chocolatín El chocolatín es como el No, no Pero digo Es como el otro chocolate más Berreta Berreta El chocolate de Jack Es berretísima Porque tiene mucha leche Es un plástico puro Yo como hombre mayor Eran ricos Cuando yo era chico Los Jacks Era Eiffelfo 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 Si no te mata Te deja tarado Para siempre Porque Viene jazmín Que después se le da De Telma Fardín Y cuando estás hablando Decís leche Y empieza Te arruina para siempre Esto es una cosa Loco Otra cosa que no me gusta Para nada Es el huevito Kinder Sobrevalorado Huevito Kinder Sí o no No, no Para nada Pero si las barritas No, no El Kinder en general El Kinder bueno Sí El Kinder bueno Es muy rico El Kinder bueno Es el único Kinder rico Demasiado rico A ver Joroba Pero la puta Ahí está Kinder tenía Unas barritas Que eran increíbles Que eran mejor que el huevo Y esas eran espectaculares No sé si se acuerdan Quizás lo mismo Que estábamos diciendo recién Es quizás lo que acabo de decir Quizás Probablemente Yo voy a defender a Joroba Cuando vos vas De un lugar al otro No se escucha Entonces quizás vos lo dijiste En el momento en que estaba Él caminando ¿Entendés? Vamos a la final Dale Vamos a la final Los dos a la final Los dos a la final ¿Quién? O cuál es La mejor de la peor golosina Los paraguitas O El bazooka Esto es realmente La peor final Que se vivió hasta el momento Sí Pasa que el resto Era realmente muy mal Muy mal Yo igual traje Una caja de mi mejor golosina Y no estamos hablando de ella Hablemos de las yumis Tírame una Nunca mejor dicho Tírame la gomita Sí Gracias Son de ositos estas Son de ositos Como el oso Porque pensaba darle al oso También Bien Me gustan Yo creo que el oso Come una de estas Y ¿Qué vas a decir Lucho? Ojo con el de Volver al dentista Por un año entero Están muy bien igual De textura Estas son las que se les pone Vosca ¿No? Hueso Paragüita O Bazuca Bazuca siempre Buenísimas Joe Bazuca Role model Nico 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 No Es que pusiste Una persona de nacionalidad No No Es cordobés No 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 Como que vive reojo Si si Ok ok Gracias Estás haciendo procrear Los ositos No sé que opinar Porque me parecen Las dos totalmente Horripilantes Que cosa Tanto las bazooka Como el paragüita No no De verdad te parece Horripilante el paragüita Me parece muy feo Es chocolate No tiene gusto Es chocolate No tiene gusto Es chocolate Nunca se te termina Derretir en la boca Es como Si fuera cheddar Hay uno que yo pueda Probar Para reprobar Su sabor A plástico Ven y pasa Acá te damos de comer De todo Lucho No puedo llevarlo Para agüitas Podés elegir el color Yo elegí el color Dependiendo del plastiquito El amarillo Nos tenemos que ir Lo costo es tremendo Perdón Perdón No Acá Nico No terminamos más Voludeando Y bueno Luego salgo de acá Y me voy a comprar Una bolsa Uy Es buena esa Es buenísima ¿Salí y compré una bolsa? Si La hacemos Uy Música de suspenso Porque hay Ganador O ganadora Y se perguita Con el 72 Por ciento De los votos De los votos El ganador Es Los paragüitas Están todos festejando Atrás del vidrio ¿Qué mierda les pasa? Realmente una mierda El paragüita Y Coroba Y Coroba siente como si fuera Un pego de Carlos Pagni Esto ¿Viste? Como diciendo que lo ganas Naturalmente Nico tu veredicto Ante un chicle Prefiero un chocolate malo Tiene un punto ¿Sabes qué fue lo que me molestó? Te desangelo Como una Como un facto ¿Sabes qué pasa bro? Tuco Y pero la clavó Has Muchísimas gracias por haber venido ¿Dónde te podemos encontrar? Mil gracias Acá dicen que la tengo adentro Bueno ¿Dónde te podemos encontrar? En Paranamano ¿A qué hora y dónde? A las 7 de la tarde De 7 a 9 Por esta emisora ¿Y tu Instagram? Jazmín Badia ¿Y al papá Onde lo vamos a encontrar? No En ningún lado Le quiero agradecer a todos Detrás del vidrio La verdad es que nos va el tiempo No lo puedo hacer Ahí los ponchan Gracias a vos Lucho ¿Dónde te podemos encontrar a vos? Arroba Lucho Maglioca en todas las redes Gracias a los amigos De la Adriés Mo Sí Muchas gracias a todos También lo pueden encontrar En los lagos de Palermo Los sábados A la noche A Lucho Esto fue Nos Anotuna Amigo Nos vemos el viernes que viene Con mucho más Tenemos un invitadaso de lujo Gracias por invitarme No, gracias a vos Cerramos con un temazo No lo veo Con un temazo Vamos a escucharlo Gimme Gracias por haber venido Bye